Ayer a la prensa Ayer a la prensa Ayer a la prensa Les comento como se hace el sorteo Ustedes cuando trabajan con el Oremos Ustedes ven que hay un cuponcito Donde tienen que poner el nombre de escuela, el grado Y el nombre del profesor Entonces nosotros reunimos todos esos cupones Hay muchas escuelas participantes Ustedes no son las únicas Hoy tuvieron mucha suerte para grabar el sorteo de Grecia Un mundo donde vamos a hacer el nuevo sorteo a final del año Así es que todavía tienen oportunidad Otro grado o el mismo grado Si es que quieren subir Para que sigan reuniendo sus cupones Estamos muy contentos Es una computadora portátil Que nos va a servir muchísimo Para el grado Creo que los niños están pero muy 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 contentos Y yo estaba en la dirección Porque soy secretaria de la escuela Y llamaron acá una señorita Llamó acá a la escuela Preguntando por el director Entonces yo le dije que no se encontraba Y me dijo que quería hablar sobre un premio Se había ganado la licenciada Miguel Rojas Entonces estaba hablando conmigo Entonces yo le pregunté sobre qué Yo ni siquiera me había dado cuenta Que estábamos trabajando con la revista Entonces me dijo que me había ganado el premio Pero que tenía que hablar con mi director Entonces ahí estaba muy contenta Y les conté a los niños Les impactó mucho las leyendas que salían Los juegos en cuanto a matemática Les gustaba mucho jugar con los números Y más que todo se incentivaron a la lectura A raíz de eso Los días lunes que llegaban Llegaban ya todos con el periódico Justo en el bloque 5 Nos tocó trabajar últimamente con anuncios clasificados Entonces a ellos Ya les gustó mucho El periódico más que todo y la revista Narcisa, ¿qué te gusta de la hablemos? El perro pulgoso El perro pulgoso, una leyenda Las... leyendas ¿Leyendas de alguna que te acuerdes? La verdad, la verdad ¡Gan, la, 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 4, C! ¡Gan, la, la, la! Muy bien ¿Quién tiene que regalarme esa compañía? ¡Gan, la, 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 la!